¿Qué hay nakamas? El día de hoy continuaremos con la historia de mundo zombie, una historia de supervivencia en un mundo apocalíptico dominado por zombies. Recuerden que si el video tiene mucho apoyo traeré la siguiente parte lo antes posible, pero sin más que decir comencemos. Iniciamos con un zombie atacando a Gie con una lanza clavándosele en el estómago, el lobo vuelve al ataque y muerde su pierna, sin embargo el zombie está por clavarle un cuchillo, pero al ver esta situación Gie se arma de coraje y se saca la lanza del estómago, lanzándola justo a tiempo para salvar a su amigo, pues esta se clava en la cabeza del zombie, lo que hace que suelte el cuchillo. Gie trata de cargar lo más rápido que puede el encendedor de llamas, pues el enorme zombie se está poniendo de pie, sin más este lo ataca con el mazo, a lo que Gie lo esquiva y usa el mazo como plataforma, para saltar y lograr llegar a su cabeza, impactándola con el encendedor de llamas, logrando por fin volarle la cabeza en mil pedazos. Gie de inmediato corre para ver la condición de su amigo lobo, pues para él ya no solo era un animal, era parte de su familia, sin embargo este tiene una grave herida. Gie va en busca de algo para ayudarlo, pero debido al cansancio y a sus heridas, este cae fulminado. Gie, más tarde, el lobo se levanta y camina lentamente, pues sus heridas dejaron de sangrar, aunque sus ojos ahora son de color rojizo y su mirada parecía extraña. Aún así, este no va con Gie, sino que se aleja lentamente desapareciendo en el horizonte. El tiempo pasa lentamente y de la nada el zombie iluminado con la lanza en la cabeza se levanta, y aunque le es difícil, se saca la lanza de la cabeza. Pero antes de que este pueda hacer algo, alguien le vuela la cabeza de un disparo, siendo una niña la que le disparó, la cual viene acompañada de un hombre ya bastante mayor. Estos dos ayudan a Gie, y no solo vienen ellos, son muchas las personas que han llegado en varios autos. En eso, uno de los hombres informa que ese hombre que encontraron mató a todos esos zombies. Otro de ellos impresiona al oír esto, aunque lamenta que esté muerto. El hombre que está con la chica interviene llamándolo Arena Azul, y le informa que no está muerto. Arena Azul no entiende a qué se refiere llamándolo Arena Negra, a lo que la chica les comunica que no está muerto, pero está al borde de la muerte. Arena Azul comenta que le informará sobre esto al maestro Roca. Sin más, va a un carro amarillo en el cual está el maestro Roca y una mujer. Él le pide que si el hombre no está muerto lo abandonen, pero la mujer interviene, pues cree que si lo salvan tendrán más activos, y si muere solo deben tirarlo. El maestro Roca cree que es muy suave, pidiendo que lo lleven con ellos. Sin más, los suben a uno de los camiones donde es atendido por Arena Negra. Arena Azul le comienza a quitar la ropa a Gie, comentando que trae una malla de acero, que protegió sus órganos vitales. Pero al perder tanta sangre, el que se salve solo depende de su fuerza de voluntad. Arena Negra está por comenzar, pero sus manos no dejan de temblarle, por lo que le pide a Arena Rosa si puede coserlo. Afuera, todos han terminado con su trabajo, por lo que le informan esto a Arena Azul, para que hable con el maestro Roca y puedan salir de ahí. Este pasa primero con Arena Negra, preguntando si han terminado con lo suyo, pues están a punto de partir, a lo que Arena Negra le responde que casi terminan. Ya adentro, Arena Negra le inyecta algo a Gie, a lo que Arena Azul no entiende por qué lo hace, pues será lo último de su mejor fórmula. Pero él cree que es mejor a que se caduque y nadie lo use, dependiendo de Gie si sobrevive a eso o no. Finalmente, estos se ponen en marcha, viajando por carreteras que hace mucho habían sido abandonadas, siendo un misterio lo que le depararía a Gie con estas personas. Más adelante, alrededor de 8 zombies comenzaron a correr detrás de los camiones, pero estos hombres en lugar de escapar, decidieron parar y enfrentar a los zombies. Y a pesar de que la mayoría tenía alrededor de 50 años, todos ahí estaban llenos de vigor, acabando fácilmente con los zombies. Aún así, el tiempo no perdona y todos terminaron exhaustos, a pesar de que solo les llevó 10 minutos acabar con ellos. Ya por la noche, estos deciden parar y descansar esa noche, cenando todos alrededor de unas fogatas. En eso, Arena Azul llega alterado, comentándole a todos que puede que algunos zombies estén cerca. Sin más, estos suben a los camiones y se colocan en sus posiciones para atacar, mientras Arena Azul ve afuera a través de un periscopio. En eso, el maestro Roca lo contacta y le pide que mande a alguien afuera para que revise, pero este cree que ahora es muy peligroso mandar a alguien afuera. Al oír esto, el maestro Roca decide que entonces irá a él. Este sale con un compañero que decidió acompañarlo, buscando en los alrededores, pero no ve ningún zombie. En eso, Arena Azul alumbra algo a lo lejos, y de inmediato comienza a disparar. Ellos corren para buscar qué era eso, pero al llegar, solo encuentran un agujero en el suelo y un rastro de sangre. En eso, un enorme zombie con un largo cuello con forma de serpiente aparece enfrente de ellos, dejándolos completamente impactados y confundidos. El zombie de inmediato ataca a Arena Verde, tomándolo con su mandíbula de la cabeza y alzándolo del suelo. El zombie comienza a correr lo más rápido que puede, mientras Arena Azul le dispara. Aún así, este se zaguea y evita los disparos. En eso, los demás llegan, y comienzan una búsqueda para recuperar a Arena Verde. Sin embargo, no encuentra nada por más que buscan. Al volver a los camiones, Arena Negra quiere saber qué tipo de zombie fue el que se llevó a Arena Verde. No lo podía ver bien por la oscuridad, parecía un lagarto enorme. Tenía un cuello largo de 3 o 4 metros de altura. Definitivamente le disparé, pero no le hizo ningún daño. Las balas son inútiles contra él. Hemos visto muchos zombies mutados, pero esa cosa era la primera vez que veía algo así. Al día siguiente, todos enterraron el arma que estuvo por mucho tiempo con Arena Verde y le hicieron una tumba simbólica. Más tarde, todos continuaron adelante, pasando esta vez los camiones por el desierto, hasta que llegan a una ciudad, donde sus edificaciones están construidas arriba de unas enormes rocas. Todos los camiones entran bajando a Arena Azul, el cual informa a los hombres que están ahí que fueron a entregar la mercancía. El hombre molesto le informa que no pueden dejarla ahí, pues los convoy 1 y 2 acaban de dejar su mercancía, por lo que su turno será durante la noche. Sin más, todos salen de ahí, quedándose solo Arena Azul para descargar la mercancía. Alguien tuvo que cargar a Ye, pero antes de salir, el hombre les pregunta por su situación, a lo que le informan que se lastimó mientras estaban afuera, por lo que los dejaron pasar, aun cuando su acceso era muy estricto. Los ancianos finalmente llegan a un edificio de dos plantas, el cual está ubicado en uno de los terrenos más altos. Ya adentro, le encargan arena negra y rosa el cuidado de Ye, pues ellos tienen que regresar. Por su lado, Ye sueña con un momento que tuvo con su hija antes de partir, en el cual, ella acierta un tiro en el arco con la Diana, así que le recuerda que le prometió que si acertaba, la llevaría con él, y si no lo hace, promete ignorarlo para siempre. Pero esa misma noche, Jun le pide que esta vez se salve a sí mismo, pues ya salvó a mucha gente, así que lo esperará el tiempo que sea necesario. Al otro día, Ye toma su bicicleta, algunas cosas y sin decirle a nadie, se va de la granja. En eso escucha como su hija le grita que es un mentiroso, mientras esta corre detrás de él llorando. Pero de la nada aparece entre zombies, los cuales de inmediato atacan a Kerr. En eso, Ye se despierta alterado, ya que todo eso solo fue una pesadilla, tomando arena rosa del brazo mientras grita en nombre de Kerr. Este reacciona y se calma, viendo por la ventana una magnífica vista de toda la ciudad. Él les pregunta si acaso ellos dos lo salvaron y en dónde está. Arena Negra le comenta que no solo ellos dos, y le pide a arena rosa que vaya por los demás. Esta es la ciudad de Tianyuan, está a unos 200 kilómetros de donde te encontramos. Es normal si no la conoces, pues fue construida en medio del desierto. Este era un lugar de almacenamiento de combate, pero los sobrevivientes establecieron una ciudad aquí, simbolizando el nacimiento del mundo. En eso llegan todos los demás, pidiéndole que se recueste y descanse, para que sus heridas sanen. Ye respondió a las preguntas de los ancianos, mientras ellos respondieron las de Ye. La ciudad de Tianyuan aloja alrededor de 100 mil personas, y todos eligieron a una persona amable y productiva como líder. Pero con el tiempo, los conflictos por la escasez de suministros aumentaron y mataron al líder. Una persona tiránica entonces salió de la nada, y clasificó a la gente en varias categorías diferentes. La clase más baja se llamaba polvo, y eran prácticamente esclavos. La siguiente clase se llama arena, siendo campesinos, y a ninguna de estas clases se les permitía tener un nombre. La siguiente clase se llama roca, siendo esto es la columna vertebral de la ciudad. Ellos son considerados habitantes reales de la ciudad, y pueden tener su propio nombre. Los que siguen son los ladrillos, siendo la clase gobernante, estando divididos en nueve niveles, y mientras mayor el nivel, mayor es la autoridad. Por último está la clase metal, siendo esta para el líder de la ciudad y su familia. Los métodos del tirano eran despiadados, pero demostraron ser efectivos. Pronto la ciudad se volvió más estable y próspera. Por su parte, Ye les contó sobre su objetivo y el incidente que sucedió en las islas. Todos quedaron conmocionados, pues no sabían nada de eso. Creían que el mundo había sido erradicado, y que la ciudad de Tianyuan era lo último que quedaba de la humanidad. No sabían si tenían alegría o miedo, así que le pidieron a Ye que no le comentara eso a nadie más, pues si se corría la voz, todos lo pagarían con sus vidas. Ye cambia de tema preguntando si un lobo estaba con él cuando lo salvaron, pero ellos responden que no, pues solo vieron los cuerpos de los perros zombies y algunas armas tiradas, pero al no estar permitidas en la ciudad, las dejaron en los vehículos blindados. Ye estaba preocupado por la seguridad de su amigo lobo, pero le parecía buena noticia que no estuviera su cuerpo. Algunos días pasaron y los ancianos salieron a trabajar, dejando arena rosa y negra para cuidar a Ye. Además, decidieron llamarlo arena verde, para evitar problemas innecesarios. Arena rosa se sorprende al ver que Ye puede levantarse, a pesar de que sus heridas no estaban totalmente curadas, pero él solo quiere moverse un poco, ya que su espalda está muy rígida. Ella le pide que tenga cuidado, pues a pesar de haber médicos en la ciudad, solo son accesibles para personas de clase alta. Al oír esto, Ye no entiende por qué no todos se unen para pelear por sus derechos. Ella le explica que quienes lo intentaron ahora están muertos, y solo quedan los que tratan de sobrevivir. Estas palabras retumbaron en Ye, pero creía que no tenía el derecho a simpatizar con ellos. Momentos después, se dirigen por algo de agua, donde ella comenta que solo tienen agua por un tiempo limitado. Finalmente llegan a un lugar donde hay una multitud de gente reunida, preguntando a Ye si todos ellos están reunidos ahí por el agua. Ella le explica que ese es uno de los cinco puntos donde se puede conseguir agua, repartiendo primero a las arenas y después a los polvos. En eso abren el depósito del agua, por lo que la gente reunida ahí se abalancha de inmediato para obtener un poco de esta. Ye y arena rosa obtienen tres recipientes y se marchan de ahí, pero Ye quiere saber si van a llenar otra vez el estanque, pues no hay agua suficiente para los polvos, a lo que ella le dice, el agua solo se suministra una vez al día, el límite de tiempo es para ahorrar un poco de agua, aún así, cuando los polvos lleguen lo más probable es que no quede nada, por lo que parece que tampoco tendrán agua hoy. En eso, Ye ve a un anciano y su nieto, este les ofrece un poco de agua, pero al hacer esto, una multitud se abalanza hacia él, pidiéndole un poco de agua. Ye no tenía planeado hacer eso, aún así, debido a su gran corazón, la reparte entre todos los polvos. Al ver esto, arena rosa decide repartir la que tienen en otro recipiente, pero a lo lejos, un extraño hombre ve todo esto muy atento. Momentos después, Ye se disculpa con arena rosa, pues por su culpa se quedaron sin agua, a lo que ella le quita importancia, ya que cuando salen a trabajar, encuentran mucha agua. Sin más, ella le pregunta quién es Kerr, pues la vez pasada la mencionó, él le cuenta que es su hija y que es muy parecida a ella, por lo que al estar con ella, se la recuerda bastante. Arena rosa al oír esto, comenta que le envidia por tener un padre en ese mundo. Él cree que si se conocieran, se llevarían muy bien. Ella cambia de tema, preguntando si en verdad su enfermedad, es tan difícil de curar como para abandonar a su familia. Él algo cabizbajo le responde que así es, y por eso debe hacer esto. Ella trata de animarlo, asegurándole que podrá encontrar la cura, y volverá con su familia. Estos continuaron caminando y conversando como si fueran padre e hija, sin embargo, muy de cerca lo seguía el hombre de antes, pues sus buenos actos les traerían grandes problemas. Ya en casa, arena negra les pregunta en dónde estaban, a lo que arena rosa le explica que fueron por agua. Al oír esto, él algo alterado quiere saber en dónde está el agua. Al verlo así, Ye le cuenta lo que pasó, y toma toda la responsabilidad, a lo que el anciano les cuenta cuál es el problema. El agua no es gran problema, pero prefiero que la boten antes de dárselo a los polvos. Tanto ellos como las arenas no tienen derecho a dar nada, solo las rocas y los ladrillos pueden hacerlo. De acuerdo a las clases, la ciudad está construida como una pirámide. Las rocas, arenas y polvos son las más pobladas. Las rocas, al ser los más beneficiados, no tratan de rebelarse. Aunque las arenas son oprimidas, aún hay una clase por debajo de ellos, por eso no se rebelan. Los polvos lo tienen peor, pues son los que tienen que lidiar con los trabajos más difíciles para ganar algo de comida. Por eso son los que hacen lo máximo para sobrevivir, y son extremadamente rebeldes. Por eso los metales tienen miedo de que las arenas se unan a los polvos. Los metales son astutos, y actúan como si no les importara lo que hacemos, pero siempre están vigilando, para lidiar con arenas que simpaticen con los polvos, por lo que sus acciones podrían haber sido descubiertas ya. Y de inmediato entiende la situación, y como por su culpa podrían estar en problemas, así que pregunta si hay algo que pueda hacer para rectificar eso. El anciano le comenta que tal vez si golpea un polvo afuera eso se solucione. Sin embargo, en ese momento alguien toca la puerta, y al no tener tiempo les pide que se escondan. Sin más, el hombre que los vio en la calle y otros más entran, él pregunta por qué tardó tanto, si acaso estaba planeando algo malo. Sin más, Arena Negra se disculpa, llamando maestro ladrillo a este sujeto, pidiendo que lo perdone, pues por su edad es algo lento. El ladrillo le pide que llame a los demás, sin más, este llama arena rosa, la cual de inmediato sale, pero el ladrillo le grita que en donde está el hombre. Sin más, Ye sale aparentando que estaba dormido. Ya estando todos, el ladrillo quiere saber por qué ellos no fueron con su convoya afuera. Sin más, Ye se levanta a la playera mostrando sus heridas. Él comenta que se hirió en la última misión, y el maestro Roca los dejó a ellos dos para que lo trataran. Esta respuesta le sorprende al ladrillo, pues no se imaginó que a su maestro le preocuparan así. Arena Negra trata de arreglar eso, agregando que al ser de su propiedad, es natural que no quiera pérdidas. El ladrillo cree que tiene razón. Aún así, él va a sufrir, pues se llevará a la chica para que contribuya a crear hijos destacados para la ciudad. Al oír esto, Ye se pone frente a ella, comentando que quiere decirle algo al maestro ladrillo, a lo que él riendo acepta escuchar. El virus se extendió por todo el mundo, causando que los humanos casi se extinguieran, por eso los que vivimos deberíamos ayudarnos, protegiendo el fuerte al débil. Así todos pueden sobrevivir en estos tiempos difíciles. Todos hemos pasado por mucho. Sé la mejor persona y perdónala, por favor. El ladrillo cree que es interesante, pues la forma en la que habla y se comporta es igual a la de su primer líder. Agregando que, si no hubiera visto cómo murió, pensaría que es él. Aún así, cree que solo es una basura y lo que dice también. Ye se molesta al oír esto, pero se contiene comentando que lo es, y por eso no debería ensuciarse las manos con ellos. El ladrillo lo ignora y pide que la tomen. Ye se pone furioso al ver que van por ella, comentando que le suplicó que los perdonara, preguntando por qué siguen tratando de dañarlos y no los pueden dejar en paz. Ye no aguanta más y con una patada a la cara derriba a uno de los tipos. Este no se detiene, y de inmediato golpea con todo lo que tiene en la cara al siguiente. Arena Negra ataca con un cuchillo al ladrillo, gritando que cruzaron la línea, pero este logra esquivar el ataque. El ladrillo como un cobarde grita que envía ayuda, ya que es una rebelión. Los demás entran, pero Ye acaba con uno de ellos, y le grita Arena Negra que proteja a Arena Rosa. Este sin calmar su furia va detrás del ladrillo, el cual se pone nervioso y trata de salir de la habitación. Aún así, Ye logra alcanzarlo, lo toma del cabello y lo remata atravesándole un cuchillo por la garganta. Sin embargo, ahora es rodeado por varios hombres más, por lo que le pide a Arena Negra que saque Arena Rosa de ahí, o todos morirán. Este así lo hace, y se va por la parte posterior de la casa. Sin más, Ye se lanza al ataque, siendo solo él contra varios hombres. Ya por la noche, este es arrojado a una celda, estando inconsciente, bastante golpeado, y esposado de las manos. Los minutos pasan, y recobre el conocimiento, estando tembloroso. Tiempo después, la gente está eufórica en un coliseo que está en la ciudad de Tianyuan, en el cual ponen a combatir a los zombies contra los humanos, teniendo que en esta ocasión, el que se lleva la victoria es el zombie, pues logra morder al hombre en el cuello. Todo esto es visto por Ye, el cual ve cómo se llevan al hombre y que ahora se ha transformado en zombie. Él se pregunta por qué no los matan y ya, porque se molestan haciendo todo ese trabajo. Un señor le explica que por las leyes de la ciudad, no se permite que las personas se maten entre sí. Afuera anuncian al siguiente participante, presentándolo como el asesino de un amable maestro ladrillo, por lo que recibirá tres veces el castigo. Sin más, estos liberan a tres zombies, los cuales de inmediato se lanzan al ataque, siendo su contrincante Ye, el cual a pesar de todo se mantiene calmado e inmóvil, esperando a los zombies. El primero llega, y Ye lo toma por el brazo, impactando su cara contra un muro. Al segundo le da una fuerte patada en la barbilla, que lo hace sangrar, y al tercero lo recibe con una patada en el estómago, que lo lancha lejos de él, sin darle oportunidad a por él, y con las cadenas que lo tienen sujeto de las manos lo acaba. Este va por el último zombie, el cual está en el suelo y comienza a pisarle la cabeza una y otra vez, dejando de esta manera asombrada a la multitud, por la ferocidad demostrada. Ye molesto les grita, por qué demonios pretenden ser humanos, si acaso se están divirtiendo, retándolos a que le manden más zombies. La gente al escucharlo en vez de enojarse, gritan con euforia como si les hubiera hablado su héroe. Al otro día, la arena se llena de personas como si alguien hubiera esparcido el rumor, y todos esperan emocionados una batalla a muerte. Ye finalmente sale, viendo que esta vez su contrincante es un feroz y enorme tigre. Sin más, este se lanza al ataque tratando de golpear a Ye con sus enormes garras, pero él con un rápido movimiento lo esquiva, corra hacia unos restos humanos y toma el hueso más grande. Él no para y corre hacia la pared, usándola para impulsarse, logrando con un mortal hacia atrás, quedar a las espaldas del tigre. Sin más, corre hacia él, siendo esta vez el quien ataca, dejando al tigre confundido. Ye logra montarse sobre él, y comienza a golpearlo con el hueso una y otra vez en la cabeza. La fuerza con la que lo golpea es tanta, que el hueso se parte con el último golpe. Finalmente, el tigre cae aprovechando esto Ye, ya que usa el hueso y se lo clava en el ojo. Este se para y deja el cuerpo del tigre en el suelo, a lo que la gente no para de gritar y animarlo, pues por alguna razón no podían contener sus emociones, por lo que el nombre de arena verde se elevó hasta las nubes una y otra vez. Al día siguiente, dos hombres están entrando por un hueco a través de un muro, para después bajar a un túnel, donde arena negra y arena rosa ya lo estaban esperando, dándole la bienvenida a arena azul. Momentos después, él les cuenta cuál es la situación, comentando que se está llevando a cabo una ardua investigación, por lo que al estar involucrado un ladrillo, no podrán sacar su convoy de momento, pidiéndoles que se queden ocultos por un tiempo, en lo que encuentran el momento adecuado para sacarlos de la ciudad. Arena negra se lamenta por arrastrarlos a eso, pues se están muriendo de hambre, pero arena azul le quita importancia, ya que él los salvó varias veces, y sobre todo son una familia. Arena rosa cambia de tema y pregunta cómo está Ye, y si acaso volvió a ganar. Arena azul le cuenta que eso cree, pues a pesar de no poder entrar, escuchó como gritaban el nombre de arena verde, volviéndose un héroe después de ganar 7 veces, por lo que cree que valdría la pena salvarlo, ya que no es alguien normal. Arena rosa comenta, si acaso no obtendrá el título de metal y riquezas, después de ganar 9 veces. Arena azul piensa que a pesar de que eso dicen las reglas, nadie lo ha logrado, y puede que le hagan algo a Ye para que eso no pase, pues el líder es despiadado y sus 3 hijos son peores, además de que la siguiente batalla será en la zona alta, siendo este el desafío más grande y difícil al que se enfrentará a Ye. Arena negra comenta que el líder también tiene una hija, la cual es muy buena y bondadosa. Arena azul confirma esto, pero agrega que ella siempre está afuera, y no sabe por qué ayudaría a Ye. Arena negra se lamenta, ya que él está en esa situación por ayudar a arena rosa, y ni siquiera pueden ayudarlo por su situación. En otro lado, Ye está siendo trasladado en una jaula a la zona alta de la ciudad, siendo escoltado por varios guardias, y en la arena zombie en la zona alta de la ciudad, Ye es recibido con alabanzas de la gente, pero este nota a dos personas con gabardinas negras muy misteriosas. Ya adentro, Ye es custodiado, mientras un hombre muy elegante, es cargado por dos hombres muy musculosos, al cual llaman segundo príncipe. Al ver esto, Ye le grita si acaso no puede moverse, o por qué es que lo están llevando cargando. El guardia de Inmediato lo patea en la cara para que se arrodille, gritando que como se atreve a insultar al segundo príncipe. Sin embargo, la patada no le hace nada, y le da un fuerte codazo en la nariz al guardia. Otro de ellos interviene apuntándole con su arma, y le pide que se mueva. El príncipe le pide que baje el arma, y muestre algo de respeto por el héroe con siete victorias seguidas. Este le comenta que solo quería verlo en persona, además de que le llueve un banquete, pues espera que siga ganando como hasta ahora. Ye comenzó a bajar la guardia al ver tales delicias, pues su comida hasta ahora había sido asquerosa, aún así este duda en comer, pero el príncipe le pide que coma con confianza, pues no está envenenada, y si lo quisiera muerto ya lo estaría. Todo esto es interrumpido por una mujer, siendo una de las personas que Ye vio antes, la cual le pregunta si tiene tanta hambre, pues si se lo come todo reventará. Y al escucharla examinó a la mujer, y al ver sus ojos trató de recordar donde los había visto antes, recordando a la chica en la motocicleta que lo ayudó en la carretera. Este se pregunta qué hace ahí, y qué quiso decir. Esto es interrumpido, ya que el príncipe baja y saluda a la mujer llamando a la hermanita, preguntando cuándo volvió. Ella comenta que ha estado de un lado a otro, y volvió después de descansar, y no hay necesidad de que le den la bienvenida. Ambos se marchan y siguen platicando, mientras Ye los observa alejarse. Este vuelve a lo suyo y le duele el estómago solo de ver la comida, pero cree que es mejor tener hambre que morir, por lo que la deja de lado. Más tarde, el líder se hace presente en la arena, oyendo como los presentes lo alaban, pero él solo pide que inicien con el evento. Sin más, varios zombies armados con lanzas y escudos son liberados para enfrentar a Ye. Por su lado, él espera paciente para salir, estando eligiendo el arma que usar en la batalla, pero de la nada ve como los dos guardias que estaban con él, comienzan a sentirse mal, entendiendo que se comieron los alimentos que le dio el príncipe, y podrían haber tenido alguna droga. Sin más, sale siendo presentado como el huracán verde, el cual arrasó la arena con 7 victorias seguidas. La gente comienza a victoriarlo, y a pesar de que eran clases diferentes, aún eran humanos, y esperaban que Ye venciara a los zombies. Al ver la cantidad de zombies que iban tras él, Ye estaba algo nervioso, entendiendo que la trampa de la comida, era porque estaban tratando de matarlo ese día. Sin más, los zombies forman una sola línea para rodear a Ye, pero de la nada, algo raro pasa. Ye vio como algunos se arrodillan, hasta crear una rampa de zombies, usando los escudos que tenían. Uno de los zombies corre lo más rápido que puede, con su lanza listo para atacar, pero su objetivo no era Ye, este iba tras el líder de la ciudad. Al ver esta situación, los guardias comenzaron a dispararle a los zombies, con todo lo que tenían. Aún así, no lograron parar al zombie que iba corriendo, el cual dio un enorme salto, listo para arrojar su lanza. Al ver esto, la hija del líder se lanza, para ser ella la que reciba el ataque, y salvar a su padre. Pero antes de que el zombie pueda arrojar su lanza, está atravesado por una espada, evitando el ataque. Todo esto hecho por Ye, para salvar a la chica que lo ayudó, pero por esto, los zombies van directo por él. Sin embargo, los guardias comienzan a dispararles, pues el líder ordenó acabar con todos ellos. Este molesto le reclama al príncipe, porque nadie le pidió permiso, para darle lanzas a los zombies. Él se disculpa, pues creía que eso emocionaría a la audiencia. El líder no dice más, y se dirige a la gente. Infinitas muertes nos han advertido, que no subestimamos a los zombies. Hoy hemos estado en peligro, pero en el momento crucial, el criminal Arena Verde, tomó la decisión correcta, y por eso merece ser el ganador de hoy. Esta ciudad, está construida sobre leyes, y todos deben cumplirlas. Si Arena Verde logra la victoria mañana, tendrá la recompensa de oro. Al oír esto, la gente no deja de gritar, recompensa de oro, una y otra vez. Ye había oído antes sobre esto de un guardia, por lo que sabía que era vagamente, aunque nunca lo tomó en serio, pues no sabía si lograría sobrevivir nueve veces. Además, no le interesaba ninguna recompensa, por rara que fuera. Lo que él quería, era salir de ahí, si tenía alguna oportunidad. Momentos después, Ye es llevado ante el líder. Ambos intercambian miradas, comentando el líder que sus ojos, están llenos de intenciones asesinas, así que no entiende por qué lo salvó. Ye le aclara que él no lo salvó, y solo estaba devolviendo un favor. La chica le dice algo a su padre, lo cual lo hace reír, comentando que en verdad, es alguien muy honesto, y se pregunta si debería llamarlo, Arena Verde o Liang Ye. Él cree que es muy valiente, considerado, y por eso lo admira. Agregando que si gana la última batalla, le dará la recompensa de oro. Además de que puede ser su hijo, llenarse de gloria, y riquezas para disfrutar. Terminamos con Ye, aclarándole que no necesita nada de eso, y solo quiere su libertad. Hijo de perra, es lo más increíble que escuché en mi vida. Pues bien chicos, hasta aquí llegamos el día de hoy. Ya saben, si quieren la parte siguiente, lo más rápido posible, denle todo su amor a este video, y déjenmelo saber en los comentarios. En fin, sin más, espero que les haya gustado, y si gustan apoyarme, pueden dejar su like, compartir, y suscribirse al canal. También, síganme en Twitter, Facebook, e Instagram, les dejo los links en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Placchan fuera. ¡Suscríbete al canal!